Por fin llegamos al final del gobierno de Lenin Moreno. Después de cuatro años de lo que en varios rincones se conoce como el peor gobierno de la historia, queda solo una pregunta por hacer. ¿Cuál es el legado que nos deja Lenin Moreno? Moreno llegó al poder en el 2017 con una estrecha victoria en medio de las ahora ya clásicas acusaciones de fraude electoral por parte de la derecha. O se respeta la voluntad del pueblo o van a ver incendiar Mosquito y lo digo con todo el corazón. Y ahora resulta que en 20 minutos pretenden decir se apagó el sistema, se quedó fuera de línea y luego aparecen escrutados del 20 al 90% de los votos. Esto es muy grosero. Se consumió el fraude. 12 mil actas que no tienen cadenas de custodia. Desde los primeros días de su mandato, Don Lenin puso especial empeño en estrechar lazos con todos aquellos que no votaron por él y en repudiar a los millones que le abrieron las puertas de Carondelet. Al parecer, a Moreno ahora solo le interesaba llevarse bien con los niños bien de la escuela. Y fue así como comenzaron sus ataques hacia los resentidos sociales del correísmo, dando inicio a algo que sus antiguos detractores dieron con buenos ojos. El reconocer los abusos de poder del gobierno de Correa, ofreciendo estar abierto al diálogo y tener mano dura contra la corrupción. Durante este tiempo vimos a sectores de oposición dar su apoyo al nuevo presidente, apoyando este distanciamiento entre Moreno y la revolución ciudadana. Y, aunque no hay como desconocer el gran desgaste que vivimos como sociedad después de 10 años de correísmo, el apoyo de estos sectores ignoró la realidad de que Moreno renegó de todos aquellos que votaron por él y por su plan de gobierno. La plena que la transformación de Moreno debe ser estudiada como uno de los casos más extraordinarios de trastorno de la personalidad. Si tú dirás algún momento a tus hijos y a tus nietos, yo fui parte de la revolución ciudadana, yo cabagué con una correa. Así es, muy duro. Le damos una espantosa letra producto de la corrupción del gobierno anterior. La ruptura con el correísmo se consumó cuando, a través de la investigación del caso Odebrecht, la justicia condenó al entonces vicepresidente Jorge Glass. Y comenzó entonces la disputa por uno de los puestos de trabajo más fugaces del gobierno de Moreno, la vicepresidencia. Un puesto casi tan fugaz como ser ministro de Salud. El arresto de Jorge Glass finalmente dividió el correísmo. La disputa terminó con Moreno apoderándose de Alianza País y con más de la mitad de la cúpula correísta siendo forzada a huir del país. Y así llegamos al 2018, el año del gran viraje. Con la consulta popular, el amor por Moreno, de todos quienes no votaron por él, llegó al éxtasis. Moreno se reunía con banqueros, empresarios y los dinosaurios de la política nacional que le contestaban el teléfono, reviviendo hasta los bucaramos. Yo les estoy también agradecidos por no haber pasado por mí. A los que le estoy agarrando un poco de odio, más bien a los que votaron. A estos grupos privilegiados les entregó todo, desde el manejo del dinero electrónico hasta hospitales públicos y puso a uno de sus representantes como ministro de Finanzas. Mientras tanto, para el pueblo que votó por él, migajas, como entregar dos casos de caña, pero se sentó a dialogar con ellos. Pero algo no se puede negar, y es que Moreno fue muy pilas al escoger a sus amiguis, sabiendo quién lo iba a sostener en el poder. En primer lugar, siguió el consejo de no conseguir amigos chivos. Y más que nada, supo devolver los favores. Entregar la dirección de los medios públicos a medios privados, reducir el gasto del Estado, derrogar la ley de comunicación, permitir el arresto de Julian Assange en suelo ecuatoriano, perdonar las deudas de todos sus amigos y poner el tapete para el regreso del Fondo Monetario Internacional. Y en medio de tanto trabajo, aún así logró regalarnos clases de filosofía en cadena nacional. Este momento, después de haber estado con ustedes aproximadamente unos 40 o 45 minutos, yo ya me he apropiado de un millón de átomos de cada uno de ustedes. Es más, se dice que es muy probable que nosotros tengamos dentro de nuestro cuerpo no menos de un millón de átomos que fueron de George Washington, que fueron de Napoleón y que fueron de Hitler también. El señor que llegó diciendo que había cabalgado junto a su gran líder, Rafael Correa, durante los cambios más importantes en la historia del país, para el 2019 ya no tenía mejor respuesta para justificar a un país cayendo en la ruina que la culpa es de Correa. ¡Marica ya! En el 2019, con el FMI ya en las riendas de la economía, Moreno desplegó un programa de austeridad a rajatabla. Parece que vio al país entero entraditos en carne y como buen mandatario pensó que debíamos cerrar la boca y dejar de comer tanto. Un día una señora, y esto me gusta recordarlo, bastante venida, bastante llenita en carnes, como se suele decir, bastante gordita, yo iba con la ventana abierta y la señora me dijo Presidente, tenemos hambre, le dije, usted no señora. Pero a la espiral de austeridad le llegó su cortocircuito. En octubre del 2019, y Moreno se develó tal cual es. Fue aquí que su nivel de aceptación cayó al 10%, como ningún presidente antes, ni siquiera Lucio Gutiérrez. Y en medio del levantamiento más grande de este siglo, fueron sus amiguis quienes pagaron muy bien sus favores, mandando la gente al páramo y transmitiendo bob esponja mientras la sangre del pueblo manchaba las calles. Y antes de pasar al 2020, aquí unos pocos datos de cómo iba el país, para que no digan que todo se debe a la pandemia. En dos años, el empleo pleno bajó del 42 al 38%. La pobreza pasó del 22 al 25%. Más de 30.000 servidores fueron despedidos. INA Papers, que quedaron en el olvido. Políticas migratorias xenófobas. Tres periodistas muertos en la frontera con Colombia. Ni un centavo para políticas de prevención de embarazo infantil y adolescente. Y 11 muertos en el paro nacional de octubre. 2020. Un año duro para todos, pero especialmente duro con un gobierno como el que hoy despedimos. Todos deberíamos tomar como un gran logro haber sobrevivido a la pandemia y a Moreno. El año del cierre de empresas públicas, el de la ley humanitaria, que dejó a cientos de miles en la calle. El año del recorte más grande a la educación, de despido de médicos durante una pandemia. El año de casi 50.000 muertos en exceso. De los cuerpos botados en las calles. Del repunte de la violencia femicida. Y ni una sola política encaminada a enfrentar esto. El año del reparto de hospitales a cambio de votos. Sobre precios hasta en fundas para cadáveres. Y encima de todo, con el cinismo de los medios. Es increíble cómo incrementa cada día la queja. La queja, la queja y la queja. Nos quejamos del sistema de salud pública, nos quejamos del 171, nos quejamos del gobierno, nos quejamos del COVID, nos quejamos. Los que están afuera, que se han quedado en los aeropuertos de afuera, se quejan. Todo el mundo se queja. El doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de salud. Que en lo personal me solidarizo como... Porque tengo muy claros los principios, los sentimientos. Primero la familia. Segundo los amigos. Tercero los amigos ocasionales, que tendrá bastante ahora como ministro. De tal manera que por el lado de nosotros, por los grandes radicultores, no se preocupe. Porque lo tenemos claro. Muy claro, doctor. ¿Y qué podemos decir del 2021? Pues este año fue el de los vacunados VIP. El de las masacres de las cárceles. El de la mesa servida de Moreno Alazo, que terminó con su victoria. Usando las mismas estrategias de otros personajes. Se terminan cuatro años de una gestión que a muchos nos dejó decepcionados de la política. En medio de una impunidad y promesas incumplidas con cero credibilidad. Lenin Moreno deja la vara tan, pero tan baja, que cualquier mandatario que pueda terminar una oración con un mínimo de sentido y coherencia ya será mucho mejor que estos cuatro años. ¿Qué? No hay el texto. En algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal, como acostumbra la gente. Ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo les dije, ojalá tuviera yo un mejor pueblo también. ¿Y a ti? ¿Qué te parece el gobierno de Lenin Moreno? ¿Y ahora con lo que vimos de la nueva asamblea? ¿Crees que finalmente se lograron aislar a las fuerzas progresistas? ¿O qué opinas de esta asamblea? Déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte. ¡Gracias! Gracias por ver el video.